Micaragüenses que no simpatizan con ningún partido político y que conforman la amplia mayoría en el país no tienen por quién votar este 7 de noviembre, pero aseguran anhelar un futuro mejor que no se podrá lograr con el orteguismo en el poder. La encuesta de la firma Sid Gallup, contratada por Confidencial, realizada a finales de octubre, reveló que un 67% de los consultados no tiene ninguna simpatía partidaria, seguido por el Frente Sandinista con un 9%. Algunos de los entrevistados también refirieron que ya no tienen la intención de votar, tras la oleada represiva que impulsó el régimen desde fines de mayo y que dejó detenidas a 39 personas por razones políticas, incluyendo a siete precandidatos opositores. La misma encuesta de Sid Gallup reveló que el 78% de los entrevistados considera ilegítima la reelección de Ortega el 7 de noviembre, con la exclusión de la oposición, luego de que éste encarcelara a siete precandidatos opositores y a un total de 39 nuevos presos políticos a partir de mayo, entre líderes cívicos, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. Sin embargo, a pesar del desinterés por los partidos políticos y el rechazo a la reelección de Ortega, el 55% afirma que tiene mucho o algún interés en votar, mientras que el 44% tiene poca o ninguna intención de hacerlo. La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global FIDEG, dirigida por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, fue allanada por la policía, confirmaron diversas fuentes. FIDEG realiza estudios sobre desarrollo económico y social y realiza encuestas bianuales de hogares para medir la pobreza, cuyos resultados discrepan con los datos oficiales del Banco Central. La empresa Meta, dueña de Facebook, eliminó una granja de troles transgubernamental en Nicaragua, según anunció en un reporte que detalla que era una red de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. Las cuentas fueron eliminadas por incumplir las reglas al observar un comportamiento no auténtico y la proliferación de cuentas falsas que desde instituciones estatales difundían propaganda gubernamental y discursos de odio contra opositores. Twitter también eliminó un alto número de cuentas orteguistas, mientras que Google anunció que hizo lo mismo con 82 canales de YouTube y tres blogs que subían contenido fraudulento de entretenimiento y también en apoyo al régimen de Ortega. Ramón Pérez Acuña, director por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE, era hasta hace unos meses director general de crédito público del Ministerio de Hacienda. El nuevo director ante el BESIE ascendió como funcionario técnico en el Ministerio de Hacienda de la mano del ministro sancionado Iván Acosta y por su lealtad partidaria al frente sandinista. A Pérez Acuña le tocará representar a Nicaragua ante el BESIE en medio de la agudización de la crisis tras el nuevo periodo del régimen Ortega Murillo, señalado a nivel local e internacional como dictatorial y antidemocrático ante la falta de legitimidad de los resultados electorales del 7 de noviembre. 51 mil nicaragüenses se han vacunado contra la COVID-19 en Honduras en los puestos de inmunización instalados en la frontera con Nicaragua, informaron las autoridades hondureñas. El desplazamiento de nicaragüenses a Honduras se intensificó luego que el gobierno informara que los menores de 30 años recibirían vacunas Sputnik Light, mientras niños y adolescentes serían vacunados con los sueros cubanos Soberana 2 y Abdalá, que no están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud anunció que ampliará los puntos de vacunación en todo el país. Hasta ahora estaban habilitados más de 1.500 puestos. El gobierno asegura que ya vacunó al 49% de la población meta, pero no indica si tienen una sola dosis o el esquema completo, dato clave para conocer el avance real de la inmunización colectiva. Mientras tanto, el MinSA reportó esta semana la cifra más baja de contagios reportada desde junio pasado, cuando inició la más reciente ola de la pandemia y continúa informando sobre una sola muerte, como lo ha hecho durante 56 semanas consecutivas, lejos de los reportes ciudadanos y de médicos sobre el aumento de casos y muertes del último brote. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.